¿Qué tal cookies? Por fin ha llegado la navidad, otra vez. Ya es mi segunda navidad en el canal, así que voy a hacer una cosa que el año pasado no me dio tiempo. Y es que os enseñé por Instagram unos adornos navideños que había hecho para el árbol. Compré unas figuras en madera virgen, cortadas al láser, pero sin ningún tipo de decoración. Y utilicé diferentes técnicas para darle un toque así vintage y cookie, cursi, nivel Dios, que es lo que me gusta a mí. Y quedó algo pues así. Por Instagram me lo enseñé, gustó mucho, me pedisteis que lo hiciera. Lo que pasa que claro, ya entre un pito y una flauta ya había pasado la navidad, con lo que ya no tenía ningún tipo de sentido. Y este año pues me he decidido a hacerlo con un poquito más de tiempo. Compré diferentes adornos que, bueno, a unos los compré en la tienda Ditchi Dreams. Los otros los compré por Amazon, ya os dejaré linkeado abajo por si queréis conseguirlos, pero vamos que tampoco es dificultoso. En estas épocas de Navidad, en cualquier tienda de manualidades lo podréis encontrar. En este caso yo he comprado una bola de Navidad que viene así, sin pintar, en color pino. Unos copitos de nieve, los caballitos de madera y estos colgantes de madera también, que esto iba dentro de aquí, así. Y yo lo saqué y pensé, mira, pues lo pongo así colgando, así el adorno es más grande. Y bueno, y todo ha sido la misma técnica. Son figuras en madera sin tratar, yo les he hecho una base blanca y luego les he puesto diferentes tipos de adornos. Ya sabéis que os podéis complicar la existencia, lo que queráis. Hay formas de hacerlo muy sencillas y hay formas de hacerlo pues un poquito más complicadas, un poquito más detalladas. Y nada, espero que os guste y que no os resulte demasiado dificultoso, que os no os dé pereza ni miedo a hacerlo, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Aquí tengo diferentes figuritas de las que compré, que estas ya están pintadas de blanco y estas, veis, es como llegan. Es una madera cortada a láser, color pino, color blanco. Sí que es verdad que como está cortada a láser, los filos quedan un poco más oscuros. Vais a pintarlo más o menos, pues según el acabado que queráis. O sea, aquí hay libertad plena, ya sabéis. ¿Cómo vamos a pintar esta pieza? Sin ninguna complicación, cogeros la pintura blanca que tengáis por casa. Da igual. Podéis hacerlo con chalpein, lo podéis hacer con acrílico, con un resto de un bote que os haya sobrado de pintar paredes. La verdad es que da bastante lo mismo. Yo voy a utilizar un bote de pintura agollado viejo que tengo, que me queda un dedo de pintura. Este caso es a esmalte satinado. Es que ya os digo que da lo mismo porque luego lo vamos a decorar y es para colgar en un árbol. Esta pintura no requiere ninguna función. Por lo tanto, cogemos un pincelito más o menos a la medida de la piz que vamos a pintar y le damos. Vamos a empezar a decorar el caballito de una forma muy sencilla. Yo tengo por casa folios impresos con estampados, tengo hojas de scrapbooking que me compro a veces porque me gustan. No porque sepa hacer scrapbooking, porque esto es una técnica que se me resiste todavía. Y he elegido un retal que tenía. Voy a recortar dos caballitos, uno así y el otro a la inversa porque tiene dos lados. Acordaros que si no luego os quedan dos lados iguales y no podéis ponerlos. Y nada, es tan sencillo como coger la forma y marcarla con el lápiz. Y una vez ya los tengamos recortados, pues solo tendremos que pegarlo con cola normal de trabajos escolares mismos. Por un lado y por el otro. Lo dejaremos secar y ya tenemos un adorno hecho. Le podemos poner alguna cosa más, lo que os apetezca. Si queréis ponerle un trozo de encaje en algún sitio, algún trozo de adorno, alguna aplicación, alguna bolita... Eso ya es a gusto particular. Yo de momento lo voy a dejar así. Otro adorno que tenemos es la bola de navidad. Esta la vamos a hacer muy parecida a la anterior, pero con una vuelta más. Me compré este juego de scrapbooking de motivos navideños. Y bueno, dentro, pues ahí, ¿veis? Hay todo de diferentes estampados de navidad. Y entonces, pues elegí uno que había de círculos, que claro, la hoja ya no está. Era como esta, pero con círculos. Y lo recorté para las bolas. Y obtuve esto así, un Papá Noel. Lo vamos a pegar aquí en la bola, justo como hemos hecho antes. Lo voy a poner un poquito desplazado. Porque le quiero poner una aplicación. Y la aplicación consiste en este copito de nieve de madera. Y mis dedos chorretosos de antes. Este copito lo voy a enganchar encima del dibujo, aquí. Lo he puesto de manera que coge el dibujo y sobresale un poquito. Así le da como un poquito más de tres dimensiones. Y ya está. Una cosa muy sencilla, no tiene ninguna complicación. Y queda buenísimo. ¿A que sí? Para decorar esta bola vamos a utilizar técnicas un poquito más especializadas. Vamos a utilizar una técnica de aplicación, como hemos hecho antes. Vamos a utilizar pintura chalpein para darle un poco de dimensión. Y vamos a utilizar una aplicación en yeso para también darle un poquito más de relieve. He pensado decorar con una cenefa del mismo libro que os he enseñado antes. Tengo este trozo que he recortado para hacer otra cosa. Y bueno, pues voy a utilizar este trozo de cenefa que hay aquí para ponerlo arriba aquí en la bola. Entonces lo voy a recortar y ahora continuamos. ¿Veis? Le he querido dar la forma que tenía la cenefa. Y ahora esto lo pegaremos aquí arriba. Para darle un poquito más de viveza, con chalpein de tonos que haga un juego con esta cenefa, voy a hacer un poquito de sombreado así en un lateral. Lo voy a hacer con la técnica de pincel seco. Ahora os explico cómo va. Bien, la técnica del pincel seco consiste en coger la pintura que queramos utilizar. Yo en este caso he cogido dos tonos de azules de en chalpein. Y consiste en mojar un poquito el pincel, quitar el exceso en un papel y con muy poquita pintura en el pincel, pues ir manchando. Es con el pincel muy poco. Vais pintando. Así podéis utilizar técnicas de envejecido, técnicas de sombreado. Aparte que como aplicáis muy poca pintura, se seca enseguida. Vale. Yo he utilizado primero la oscura. Porque así, ahora con la clara, puedo regular si me he pasado mucho en oscuridad. Si lo hacéis al revés, pues luego le dais con el oscuro y si os pasáis, pues será más difícil de arreglar. Y ahora hacéis lo mismo, pero con el color claro. Ahora queda algo mejor. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer es, ahora pegaremos la aplicación y mancharemos un poquito con la pintura también la parte de la aplicación. Así quedará todo más integrado. Entonces ahora, por esta parte de aquí, incluso poco por abajo, lo podemos manchar un poquito. Y aparte que le damos un tono de más envejecido, nos queda algo más integrado. Vale. Ahora pasaremos a la siguiente técnica, que es hacerle con un stencil una decoración en relieve. Para esta aplicación en relieve voy a utilizar un stencil que tengo de escritura, así en cursiva muy vintage, me encanta. Y utilizaremos yeso con una espátula. Miramos a ver dónde nos puede quedar bien la escritura. Lo voy a hacer en la parte más blanca, en la parte más de aquí. Por ejemplo, así. Pero eso lo voy a hacer las tres últimas líneas, no voy a hacer toda la bola. Fijamos bien con los dedos y con una espátula, con un pegotito de yeso, lo metemos. Primero cubrimos bien y luego eliminamos el exceso. Dejamos unos minutitos que se seque, sin mover. Y antes de quitar el stencil, yo le voy a dar un toque con un pincel a las letras. Porque hace un efecto muy chulo. Hace un efecto de que la parte de arriba se queda como pintadita y la parte de abajo se ven las letras en blanco. Entonces queda un relieve muy chulo. Cuando ya está un poco seco, mojamos ligeramente el pincel. Y damos a las letras por encima. Con pequeños toques porque el yeso aún está fresco y lo podemos mover del sitio. Dejamos que se seque un pelín más. Una vez ya esté seco, retiramos el stencil con cuidado. Y veis cómo queda el efecto que os decía. Que quedan algunas letras escritas por encima, en azul. Retiramos el exceso. Y otras escritas en blanco. Vale, dejaremos secar totalmente el yeso para ponerle ya el último toque. Una vez seco, le podemos poner esta aplicación. A mí aquí me gusta. La pegaremos normal, con cola. Y mientras la ponía, estaba pensando que es un tono quizá demasiado marrón. Para matar un poquito su tono marrón, que contrasta mucho con el resto de la bola, he pensado que tengo aquí una pintura que es un poco plateada. Y le voy a dar, nada, un toquecito para que le dé también brillo y para que le mate un poquito el marrón. ¿Veis cómo era el marrón? Ya no es tan fuerte. Y aparte le da un toquecito de brillo que ahora no se acaba de ver bien con la cámara. Pero ahora, aquí y aquí. ¿Veis que brilla un poquitín? Y le ha matado el marrón. Incluso le podríamos dar un poquito por la parte esta de aquí. El filo este de aquí y un poquito la zona de la sujeción. Y con esto, solo nos faltaría ponerle el córdel para sujetarlo en el árbol. Y ya estaría. Y ahora pasaremos al copito de nieve. En el copito de nieve vamos a hacer una aplicación, pero en vez de ser en papel de scrapbooking, que es una cartulina más gorda, la vamos a hacer en folio. Un folio normal y corriente, incluso de papel reciclado. No es papel ni blanco siquiera, es papel reciclado. Imprimí una serie de copitos de nieve. Y cogí este, que es el que más se me adaptaba al tamaño de este copito. Simplemente lo pegaremos encima y ya tendremos el copito decorado. En el reverso lo podemos dejar en blanco o pegarle otro copito de diferente tamaño, por ejemplo. Aquí tenemos los dos. Y ya estaría listo para poner el cordoncito. Así de sencillo. Bueno, y aquí tenéis cuatro ejemplos de cómo decorar unas piezas navideñas de madera que vienen en estado virgen y que tú puedes decorar como tú quieras. Aquí os he explicado cuatro técnicas muy sencillas, con unas cartulinas, unos folios impresos en colores y un poquito de pintura. Ya veis que se pueden hacer cosas muy, muy bonitas. Y ahora os voy a enseñar otros adornos que ya hice el año pasado, que están basados en las mismas técnicas que hemos hecho hoy. Una base blanca y luego pintura en seco, con el stencil tanto en pintura como en yeso, en relieve. Aplicaciones, aplicaciones en papel. Las combinaciones son infinitas. ¿Veis? Hemos pintado las aplicaciones en algunos casos con brillito. En otros casos hemos pintado el relieve de la flor con pintura dorada para que también brille. Este igual, pero todos tienen la misma técnica. Y como adornos de este año nuevos que he hecho junto con los que hemos hecho en este taller, tenemos todas estas variantes, pero que la técnica es la misma. Son los otros círculos de la misma hoja de scrapbooking que he recortado. Luego he hecho esta variante de caballito, que es igual que el otro. Lo único es que le he pintado la base en marrón. La he lijado un poquito por los cantos para envejecerla. Luego tengo estos adornos, que son también en madera sin tratar, que venían las formas metidas dentro de su molde. Y que yo lo que he hecho ha sido sacarlos, pintarlos de blanco, los moldes también. Pero a los moldes les he puesto un poquito de hoja decorada, ya sea en cartulina o en folio. Y aquí pues he puesto, bueno, una aplicación en base un poco a la temática de cada adorno. Y como no sabía cómo colgarlo, porque si queda por aquí delante, bueno, no acababa de quedar bien, pues mira, pensé en colgarlos aquí debajo para hacer un adorno más largo. Y ya está, ya sabéis que con lo que tenéis podéis ir jugando hasta sacar la combinación que más os guste. Y nada, hasta aquí el taller de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Bueno, ya habéis visto que os podéis complicar pues según os convenga, según os apetezca, o según lo que tengáis por casa. Ya veis que podemos hacer una cosa muy sencilla, como pegar un dibujo en la bola, o hacer técnicas un poquito más complicadillas, o un poquito más... que requieren un poquito más de entretenimiento. Bueno, eso ya, ya os digo que haya vosotros. Han quedado, bueno, para mi gusto han quedado muy cookies, muy chulos. Ya os enseñaré por Instagram cómo queda el árbol decorado, porque este año le quiero dar un toque un poco diferente. Y estoy cansada de todo, cada año siempre igual. Entonces este año me he empleado un poquito en hacer más adornos tipo más claritos, más blancos, a ver qué tal queda el árbol. Solo deciros que todas las cosas raras que voy haciendo por casa, que no lo grabo porque improviso, porque voy mirando a ver cómo quedan y esto, no hago vídeo, pero lo voy colgando en Instagram y voy explicando si sale bien y sale decente como para enseñarlo. Iré explicando un poquito cómo lo he hecho y eso, pero bueno. Si veo que me sale una súper obra maestra, entonces ya haría un tutorial. Que no creo que me salga una obra maestra, vamos, que no haga ningún tutorial. Bueno, me dejo de tonterías. Y nada, y nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente tutorial. Un besito. ¿Qué tal, cookies? Por fin se me ha caído el micro. Bueno, el micro no, todo el cable. El cable, la petaca, el burruño. Tengo un burruño de cable que me suelta y me sobra. A ver, me puedo colgar esto. No me llega. Vamos a ver, vamos a ver que me estoy enredando conmigo misma. Vale, solucionado problema técnico. Empezamos. Pintanos de diferente... Que me salgo, que me salgo de la pantalla. Había comprado. Y yo pues me inventé varias técnicas. No me inventé nada, eso ya estaba inventado. ¿Habéis visto este corte de los pelos? Aún no me sé peinar, pero bueno, así voy. Que parezco una mezcla entre una cabra esquizofrénica y Krasti el payaso. Pues ahí estoy yo, más o menos. ¡Gala, gala, gala, gala!